No, 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 más cosas, más cosas, tiradme más cosas, vamos, 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 que quiero ver... Ah, hostia, las armas que tenéis, eh, estoy viendo de aquí, me interesan, eh, me interesan... Jingle bomb, jingle bomb, jingle bomb... Bueno, vamos a empezar el nuevo vídeo muy pero que muy épico, es la segunda parte del vídeo anterior, ya sabéis, está muy pero que muy OP, hemos llegado a la meta de like, por lo tanto he tenido que subir de esta parte. Ya sabéis chicos, voy a subir más vídeos constantemente y voy a hacer también directos, en el directo pasado que fue ayer, estuvo muy bien, estuve con mucho de mis chiquitines y me lo pasé genial. Y de hecho, mucho lo agregué, agregué a más de 160 chiquitines en Epic Games. Ah, y por cierto, si quieres que te agregue, pues, abajo en comentarios, escribe tres comentarios en cuanto a qué te ha parecido el vídeo, quédate hasta el final y me dices qué minuto te ha parecido el mejor. En este vídeo voy a agregar a 20 chiquitines y utilicé el código Oaxel, la tienda de Fortnite, para tener mil años de buena suerte más que un dragón. Así que soy los mejores del mundo y por aquí, atentos a Instagram que pondré los ganadores del directo, porque hice un sorteo en directo, y lo pondré en Instagram. Os quiero muchísimo y, ya sabéis, dejad un like el vídeo. ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh! ¡Tú, tú! ¡Ven, ven, que te la devuelvo! ¡Tú, tú, tú! ¡Ven, que te la devuelvo! ¡Ella no soy el camera! ¡Ven, que te la devuelvo! ¡Que era para decir que era legal! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, que te la devuelvo! Sí. ¡Espera, espera! ¡Yo sé que te la devuelvo! ¡Mira, le vamos a asign a tu padre! ¡Le vamos a asign a tu padre! ¡Ven, ven, 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 ven en bruto! ¡Qué sé que te la devuelvo! Mira, le va a meter eso a la lechuga, porque ya no sabe a tu tortuga, ¿vale? Escúchale, coge, coge esa... Una cosa, tu risa me da miedo, ¿eh? Escúchame, tú te ríes y provocas la apocalipsis. ¿Pero de qué va? ¡Tú! ¡A ver, cuerpo almendra! A ver, escúchame, a ver, ven, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Que yo me entere bien! ¡Os traigo bien! ¡Un arma! Bueno, dos armas, muy buenas. Una dueto, muy buena, y otra que es la dragón. Y por la cara, y encima full perks, 130, os traigo legal. Y yo pensando que vosotros le decís, ¿para qué entráis aquí? ¿Para qué? ¿Para qué entráis? No lo entiendo. ¡Hombre, para ganar arma, jodón! Para ganar arma. ¿Cómo que para ganar arma? ¿Para ganar arma? ¿Para qué? Mira, mira, que tú eres mi escameado 99. Hasta el próximo tonto que escame ya llevo 100 escameados. Mira, la verdad. ¿Cómo te crees que consiguió este inventario? ¿Cómo que cómo consiguió? ¿Qué estáis aquí? ¿Skamer Dedex o qué? Eh, ¿metéis aquí en la Pokédex a la gente o qué? ¿Vosotros? ¿Eh? Vamos a ver, ¿de qué vais vosotros? ¿Qué va a ser una mafia escame vosotros? ¿Aquí la mafia aquí ya está de moda o qué? ¿Todo, venid de 3 en 3 o qué? Venid de 3 en 3. Yo, mira, yo soy el líder. Yo cameo armas, ¿no? Y luego las vendo por PayPal. A 50 céntimos la armilla. Y nos forramos. Que yo ya llevo 10 euros con la cacería. Mira, Xavi, le voy a vacilar a topar. Le voy a vacilar. Mira, te lo juro, me está enervando la sangre. Tú no sabes lo que significa eso. Que yo ahora soy un conejito rosa. Muy bonito, pero como me enervo de sangre soy un conejito rojo. ¿Eh? Cuidado. A ver, ya, en serio. Mira, le voy a vacilar a bústum. Me de ahí mi arma. Yo creo que me estáis trolleando algo así. Pero es que esto no lo veo normal. A ver, veniros conmigo, veniros conmigo. Os voy a tener que sacar mi arma de secreta. Me cago en todo. Os voy a tener que sacar esta en serio. Cuidado, de fuego, de fuego, de fuego, ¿eh? Qué bonita, qué bonita. De fuego, mira, 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 mira. Es imposible conseguirla. Sí, sí, imposible. Esa es la base nuestra con la mafia. Es como, ¿qué base nuestra? Esa la vendemos a 350. A 350 tu padre. ¿Sabes lo que vale esto? Esto vale más de 50 pavos. Ah, 350. Ahora, por 80 euros. Vamos a ver quién es el tonto que la compra. ¿Cómo que quién es el tonto que la compra? Pero de qué veo vosotros. Veniros, decimos vacilando. Veniros, 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 veniros. Veniros, veniros, veniros. Vamos a ver, vamos otra vez así. Esto es lo siguiente. Mire, yo me voy a dejar, os voy a enseñar cómo funciona esta base. ¿Vale o no? Vais a acabar más peor que el coche este oscido. Mira, mira, este coche está aquí. Llamo a la grúa para que lo retiren. Y no me lo quieran retirar. Es que madre mía. Pero si este es tu coche. Se habla, si este es tu coche. Era mi coche. Veniros conmigo. Ah, bueno. Veniros conmigo. Va, subid, subid por aquí. Subid por aquí corriendo. Ahí estamos. Seguid todo recto. Ahí está. Todo recto, todo recto. Vale. Que de verdad me estoy cabreando muchísimo, eh. Esas cosas no se hacen. Entrad por aquí. Entrad por aquí, vale. Y os tenéis que poner a medida de esta posición. Justo aquí. Aquí. ¿Cómo que para qué? Vosotros me soltáis la arma que me queréis tradear por esta pedazo de arma. Que son, ya sabéis, como habéis dicho vosotros, 80 euros. Entonces, me soltáis la arma aquí y os van a volver. Mira, yo me voy a alejar todo lo posible para que veáis que... Mira, me voy a alejar todo lo posible. ¿Van a volver? A ver. Van a volver. Esto no es como tu dignidad que la tiras y no vuelve. Esto vuelve. Con seguridad. Y vuelve, eh. Venga, ya podéis lanzar. Lanzad la arma. Mirad cómo os van a volver. Esperad. Tiradla, tiradla. Vosotros tirad la arma. Mirad. Tiradla. ¿Qué hace este? Tírala, tirad un arma. Tira ahí al vacío, hombre. Ahí no, coño. Al vacío. Al vacío. Venga, tirad la arma. Venga. Y os van a volver. Venga, hombre, venga. Venga, tiradla. No, tiradla. Mira, mira, mira. Os van a volver, eh. Es que como se nota que tenemos los más, cabrón. Os van a volver. A ver, ha tirado aquí unas tres armillas. Pero... Sí, sí. Os van a volver. Os van a volver. Mira, os vuelven. ¿Sí o no? Sí, vuelven. ¿Os han vuelto? Vuelven. Sí, sí. ¿Sí o no? Vale. Pues entonces, como habéis visto que es legal eso, entonces yo hubiera estado a otra punta para mirar qué armas son. ¿Ok? Vale. Vale. Primero esperar. A ver. A ver, estoy llegando ahí. Un momentito. Va a ser rápido. Vale. A ver. Me tiene que soltar todo vuestro inventario porque está armado. Que me mata. Está armado. Todo vuestro inventario por eso. ¡Hombre! ¿Qué os creéis? Esto es de fuertes. Ah, porque ya, pero... Mira, cada arma la vende por ocho... ¿Cuánto? ¿Cincuenta centavitos? Pues mira, esto... Esto son ochenta pavos. Aquí te ahorra tres inventarios y medio. Loco. ¿Qué es esto en negociación? ¿Sabes o no? Esto es... Ya sabes. Ya sabes. Mira, yo voy a estar aquí. Mira. Espera, aquí no. A ver. A ver, yo voy a estar aquí abajo para que me veáis de qué... Mira, aquí justo abajo. Aquí. Aquí en esta ventanita. Mira. ¿Me veis o no? Te vemos, te vemos. Te observamos. Vale. Voy a estar. Soltadme la arma. Todo el inventario. Todo vuestro inventario. Venga, soltadmelo. Soltadmelo. Me va a doler, eh. Me va a doler. Espérate que venga el chavalete. El empanado de leche. De la mafia. Y ya pues... Venga, venga. Ahora tiramos todo. Venga, tiradme todo. Tiradme todo. ¡Uf! Ahí estamos. Los tres la vez. Los tres la vez. Venga, va, 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 va. Venga, tiradme todo. Tiradme todo. Venga, va, va. Todo, todo. Más cosas, más cosas. Tiradme más cosas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Que quiero ver... Ah, hostia, las armas que tenéis, eh. Estoy viendo de aquí. Me interesan, eh. Me interesan. ¡Hala! ¡Oh, karma más guapa tenéis! Pero más cosas. Que os van a volver. Si yo nada más estoy mirando. ¡Ay, ay, 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 loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Seguís tirando, seguís tirando! ¡La bonota llega temprano! Escuchad, me ha tocado la lotería, ¿no? ¿Cómo va? ¡Almo! ¿Eh? Oye, oye, ¿y esto por qué no vuelve? ¡Sí va a volver! Vosotros tenéis fe. Tenéis que... Para que os vuelva tenéis que tenéis fe. ¿Me entendéis o no? Tenéis que tener fe y os van a volver. Vosotros nada más considerad en tener fe. Pasa. Tengo fe. Tengo fe en que va a volver. Vuelve. Pero vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve esta mierda! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡De qué te ríes! ¡Vol, cornado! ¡De qué te ríes! ¡Vol, cornado! ¡No, no! ¡Vol, cornado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que le has quitado el arma! ¡De qué te ríes! ¡De qué te ríes! ¡De qué te ríes! ¡El tonto este lo has cogido! ¿Qué? ¡Sí! ¡El has cambiado! ¡No! Yo no lo he cogido. A ver, pero ¿tú quién te has creído? ¿Qué eres? ¡Que no! ¿Qué sos? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? A ver, venilo, venilo, venilo. ¡Que me la devuelvas! ¡Que me la devuelvas ya! ¡No! ¡No, venilo, venilo! ¡Escúchame! ¡Eso! ¡No, no! ¡Me la devuelvas! ¡Me la devuelvas o me va a dar el arma ese modeada! ¡Que no! ¡Venilo! ¡A ver, os doy el arma modeada! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Menos mal, porque si no yo ya me iba a cabrar un poco, ¿vale? ¡La cojo yo! ¿Vos tocas? ¿Lo estás vacilando? Pero tú... ¿Tú vacilona dónde vas? ¡Caca! ¡Ah, mira! ¡Pero cojame aquí! ¡No me la he cogido toda! A ver, tócate la polla, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pero tú... ¿Tú te crees aquí guay, no? Es que... Bueno... Bueno... ¡Eso ya es...! ¡Es Navidad! ¡Ah, no! Bueno... ¡Soy los primeros escameos del 2020! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Aaah! ¿Qué dices este escame, señor? ¡Pero qué! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Que no te vuelven el arma! ¡Hera, fa! ¡Hera, fa! ¡Hera, fa! ¡Hera, fa! ¡Hera, fa! ¡Hera, fa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chavales... ¡No vamos a ir volviendo el arma! ¡A ver, veniros conmigo! ¡Ah, sí, sí! ¡Veniros conmigo! ¡Anda, veniros conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a otra de aquí! ¡Ponerlo aquí! ¡Ponerlo aquí adelante! ¡Ponerlo ahí adelante! ¡Sí, hombre! ¡Venga, ponerlo ahí adelante! ¡Vamos a otra de ahí! ¡Venga, vamos a otra de ahí! ¡Ya no quiero otra de ahí! ¿No queréis otra de ahí vuestra arma? ¡Venga, ponedlo dos, tres! ¡Venga, a ver! ¡A ver, sí! ¡Que también! ¡Que es casi mi inventario! ¡Sí, ya, ya! ¡Mira abajo este muestro inventario! ¡Abajo, abajo! Lo que se traste no vas a poder volver a traer en tu vida porque nuestra mafia va a ir a por ti No te vas a dejar en paz Si te decones todo vení todo por mi Que vení todo por mi Mira yo vi con esto Se lo había dado a un chiquitín mio Toda esta arma le voy a invitar y vosotros os voy a tomar por saco A uno No sé O no No sé, a escamear la frutería O yo qué sé, tío, a mí no me contéis películas Vení aquí a escamear Que me devuelvan mi arma, que no devuelvan otra arma Que sí, escúchame Las quejas al foro Y le ponéis al foro Mira, es que yo he escameado Y me han escameado, ¿me pueden ayudar, por favor? ¡Foro! ¡Ataque! ¡Foro! ¡Manifiéstate, foro! Y os van a venir todos los soportes De tres en tres A ver, ¿cómo que Informar sobre el jugador ¡Foro gordo! Escúchame, ya, en serio, yo lo siento mucho, pero... Motivo, vale Sí, sí, sí Ajá, ajá Bueno, pues... Enviar informe, pues nada, bro Espero que te van en la cuenta por Scammer ¡Ah, Scammer, Scammer tu padre! Nosotros sí habéis escameado, si tengo las pruebas, está todo grabado ¡Ah, lo siento, yo siempre grabo, loco! ¿Pero qué dices? Está todo grabado Ajá, está todo grabado Está todo grabado Y esto lo va a ver hasta vuestra mamá Vuestra mamá va a coger las chanclas de la piscina Las chanclas Nike de la piscina estas gordas Que tienen siete centímetros de grosor Y os va a pegar un chanclazo Que vamos, os va a provocar en la espalda Arriba esparta Ahora mismo, ahora mismo borra el vídeo Ahora mismo borra el vídeo Va a haber consecuencias Va a haber consecuencias si no borra el vídeo Escúchame Yo voy a decir una cosa Consecuencias Ahora, yo soy un conejito Y tú eres un lobo, pues... ¡Aaah! ¡Ay, que era la cancha! ¡Aaah! ¡Trump! ¡WOW! ¡WOW!